Como una manera de potenciar el desarrollo de la actividad cívica, más de 20 estudiantes de la Escuela Especial Club de Leones Cruz del Sur, entre los 8 y 16 años, llegaron hasta la municipalidad para realizar el conteo de votos que les permitió conocer a sus directivas. Hicimos elecciones en el establecimiento vocacional y esta vez quisimos que el alcalde sea nuestro ministro de fe para que él haga el conteo de votos y sea algo más oficial también para llevarlo a nuestro establecimiento. Los más contentos con esta actividad fueron los niños, quienes disfrutaron la visita al municipio y también el desarrollo de esta actividad, que tuvo como ministro de fe al alcalde Claudio Radonich. Aplaudieron cada voto y celebraron a las directivas escogidas. Es para que nosotros aprendamos, como seamos grandes y como que algún día sí también podemos ser presidente o presidenta en acá. ¿Qué han hecho ustedes aquí en la actividad? ¿Ustedes eligieron sus directivas? Sí, sí. Hacemos votos para el presidente en el curso PNG. Estamos haciendo una directiva por el curso y por eso estamos votando, haciendo votos por la directiva del curso. Ver a estos chicos que han venido a la municipalidad para hacer un acto solemne, para ser ministro de fe, para mí fue un honor que me hayan pedido justamente cumplir este rol, pero yo estoy muy agradecido porque el ejemplo que han dado es increíble y espero que todos los vecinos de nuestra ciudad también comprendan que parte de la democracia. En el nivel básico 10A, la lista 1 fue la ganadora, con 9 votos sobre la lista 2, mientras que en el nivel básico 7A, Sofía fue escogida como presidenta, Bayron es el nuevo tesorero, Antonia la secretaria y Benito el delegado del curso. Las nuevas presidentas fueron invitadas a la municipalidad el próximo mes, para plantearle al alcalde Radonich ideas y proyectos donde el municipio pueda apoyarlos. ¡Gracias! ¡Gracias!